Agentes de la Policía Nacional han detenido a tres personas con edades comprendidas entre los 26 y los 57 años y de nacionalidad rumana en relación al incendio intencionado de Chabolas del asentamiento ubicado en el polígono Las Quemadas que han ardido en la noche del miércoles sin provocar daños personales, aunque seis personas tuvieron que ser desalojadas del lugar. Este es el segundo incendio que se produce en esta misma ubicación. Mientras, desde el ayuntamiento, el portavoz del Gobierno local, Miguel Ángel Torrico, destaca que gracias a la intervención de la Policía Local y de los bomberos se evitaron daños más graves y desgracias personales, al tiempo que recuerda que estos asentamientos han estado mucho tiempo en la zona y que no se han producido incendios. Bueno, el ayuntamiento ha colaborado tanto con efectivos de la Policía Local como del propio Servicio de Extinción de Incendios. Los bomberos de Córdoba han intervenido en ese suceso de la forma que tienen que hacerlo, que lo más urgente es aplacar los efectos del incendio y que no llevará ningún tipo de gracia personal, lo que afortunadamente ha sido así. Y a partir de ahí creo que se han abierto unas diligencias y es por parte de la Policía Nacional, que es quien trasladará al juzgado, en su caso, los oportunos informes y quien el juzgado determinará cuáles son las actuaciones que tienen que seguir por parte del Ayuntamiento de Córdoba, colaborar en la investigación abierta y colaborar, como ya se ha hecho, en la intervención para evitar esas desgracias personales que se dio a través de la intervención de policía local y de bomberos. Torrico comenta que la Policía Nacional trasladará las diligencias correspondientes al juzgado, que será el que determine qué actuaciones son las que se tienen que hacer por parte de las Administraciones a partir de este momento. Entre tanto, apunta que acabar con los asentamientos es mucho más complejo que una decisión política o de la policía. Acabar con los asentamientos es más complejo que una decisión política y más complejo que una decisión de la policía. ¿Qué solución es? Es una solución muy compleja como todo lo que es el tema de la inmigración y, si usted me permite, yo creo que es un debate que está a muchos niveles, está a un nivel de la Unión Europea y yo creo que de ahí es donde tienen que venir unas soluciones más profundas que mover a unos inmigrantes de un sitio para que se vayan a otro. En concreto, en el suceso de la noche de este miércoles ardieron dos chabolas, mientras que en el anterior fueron otras cinco en este asentamiento compuesto por un total de ocho chabolas.